Permiso, señor presidente, decirles que lo que han visto el día de hoy aquí en los reportes que presentan los compañeros del Gabinete de Seguridad es un informe sobre el trabajo que se ha realizado durante todas estas semanas y que se trabaja con perseverancia en el Gabinete de Seguridad y enseguida vamos a hablar de las cifras de los resultados que tiene precisamente el desarrollo cotidiano de este trabajo y que se hace a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el primer trimestre de este año, nueve de once delitos del fuero federal se mantienen a la baja. Ahora, esto incluye disminuciones de 39 por ciento en delitos financieros y fiscales y de 18.7 por ciento en delitos patrimoniales. Aquí tienen ustedes la diferencia con el periodo de este mismo trimestre con respecto al año anterior. El número total se redujo en 11.7 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Algo similar ocurre con los delitos del fuero común. En el primer trimestre de 2021 se presentaron 4.6 por ciento menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior. Y aunque se ha logrado contener este delito, como se observa desde hace meses, el homicidio doloso se concentra en algunas entidades. Igual que el reporte mensual anterior, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Son las seis entidades federativas que concentran el 50.7 por ciento de la incidencia de este delito. Seguiremos con la estrategia de reforzar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad para impulsar la coordinación, las labores de inteligencia y de focalizar los esfuerzos para mejorar estos resultados. La construcción de la paz nos involucra a todos, a toda la población, a todas las autoridades. Por ello, destacamos la importancia de trabajar en el territorio a través de las mesas de construcción de paz. Y para decir también que la responsabilidad, los resultados, es una responsabilidad compartida para dar tranquilidad al pueblo de México. Así decir, que en 15 municipios prioritarios se concentra el 26.4 por ciento del homicidio doloso del país. Las acciones de las fuerzas de seguridad han permitido disminuir en estos 15 municipios más del 9 por ciento en el periodo enero-marzo, en comparación con 2020. En los 10 municipios prioritarios en que logramos buenos resultados, el homicidio se redujo 18 por ciento, mientras que en otros cinco municipios tuvimos un aumento de 19 por ciento en promedio. Estos municipios son León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua. En los primeros tres meses del año, también se logró contener la incidencia del feminicidio, delito que bajó 2.4 por ciento respecto al primer trimestre del año anterior. Continúa el reto en violencia familiar, como aquí se ve, en trata de personas y en violación. En el caso de los robos, al corte de marzo de este año, la disminución en el país es de 17.8 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2020. El robo de vehículo a casa habitación y de ganado disminuyeron más de 20 por ciento en este trimestre. Aquí se ve robo de vehículo menos 22 por ciento, robo de ganado menos 20 por ciento, robo a casa habitación menos 20 por ciento y también damos cuenta de la disminución en 18 por ciento en el robo a negocio y en más de 16 por ciento del robo a transporte público colectivo esta reducción. También el robo a transeúnte en total bajó más de 13 por ciento y el robo a transportistas disminuyó 8.8 por ciento. La incidencia de la extorsión, que también nos preocupa, bajó 0.4 por ciento. Ahí haremos más acciones precisamente para bajar este delito. En materia de secuestro estamos rindiendo buenas cuentas, pues la incidencia se mantiene en las cifras más bajas de los últimos años. Este primer trimestre logramos una reducción de 36.8 por ciento del secuestro respecto a 2020. En robo de hidrocarburos hemos tenido resultados importantes. En virtud de los miles de barriles diarios que se dejaron de perder, se logró un impacto a la hacienda pública por 140 mil 979 millones de pesos desde diciembre de 2018, cuando el presidente de México instruyó la estrategia contra este delito. Tan sólo estos tres primeros meses de 2021, las labores de disuasión a la toma de casetas han permitido también, en otro buen resultado, evitar pérdidas por 3 mil 488 millones de pesos. También el trabajo coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera ha impactado a la estructura del crimen organizado y del crimen de cuello blanco mediante el bloqueo de 36 mil 148 cuentas con 13 mil 31 millones de pesos. Informar que en atención a la solicitud de los gobernadores de varias entidades, el sistema penitenciario ha realizado el traslado de 544 personas privadas de la libertad a penales federales en el mes de marzo. Esta es la cifra más alta registrada desde abril de 2019, con lo cual suman cuatro mil 394 en lo que va de la actual administración. La siguiente. Aquí decirles que el día de ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, donde la percepción sobre la inseguridad disminuyó de 73.4 por ciento en marzo de 2020 a 68.1 en diciembre pasado y a 66.4 este mes de marzo. También se muestra, esto es una muestra de la confianza, la siguiente por favor, un aumento de la confianza de la población que tienen las fuerzas de seguridad del país. 89.2 por ciento de la población de 18 años o más expresó confianza en la marina, mientras que el 85.9 por ciento en el ejército y también la Guardia Nacional cuenta con la confianza de la mayoría de la población, pues 78.8 declaró confianza en esta institución. Hay que decir, la siguiente, que aquí están unas gráficas donde se ve cómo ha mejorado en los últimos años, cómo ha mejorado sustancialmente, de acuerdo a la ENSU, a esta encuesta del INEGI, la percepción positiva, llegando a un máximo histórico sobre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del País. La Secretaría de Marina tenía 82 por ciento en 2016 y en 2021 alcanza el 87.5 por ciento de confianza de la población y la Secretaría de la Defensa Nacional pasó de 79.5 en 2016 a 84.9 por ciento en 2021, en tanto que la Guardia Nacional recién creada al inicio de su creación en 2019 tenía 70.9 por ciento y ahora tiene la confianza de 75.1 por ciento de los encuestados. Aquí es importante, pues, no bajar la guardia y seguir trabajando precisamente en estas acciones que han sido realizadas desde el Gobierno de México y seguir en la coordinación con los tres órdenes de gobierno que nos permiten decir que estamos avanzando hacia la pacificación del país. Como ha dicho el señor presidente, el esquema en la atención de la seguridad en el país cambió, no estamos por la guerra, estamos por la paz. También decir finalmente que le quisiera dar la palabra al subsecretario Ricardo Mejía para que veamos el avance en las acciones de seguridad, algunas de ellas que estaban contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad, como son las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y una exposición respecto al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que buscan combatir precisamente los delitos como la extorsión o los secuestros. Por favor, licenciado Mejía, muchas gracias por su atención.